Saludos para Juan Chanta, para ella, saludos para Duber, vamos a seguir bailando señoras y señoras, porque sigue la música Que genial, mi corazón, vuelve mi amor, así seguimos a la canción Necesito amor bien a mi lado, la melancolía me está abratando Necesito amor bien a mi lado, la melancolía me está abratando Quiero tenerte amor entre mis brazos, parte mi caricia al besarte a Dios Quiero tenerte amor entre mis brazos, parte mi caricia al besarte a Dios Me habrás hecho tu para quererte, que no puedo vivir sin tu cariño Me habrás hecho tu para quererte, que no puedo vivir sin tu cariño De noche durmiendo sueño contigo, que no puedo vivir sin tu amor mío De noche durmiendo sueño contigo, que no puedo vivir sin tu amor mío Que me habrás hecho tu para quererte, que no puedo vivir sin tu cariño Que me habrás hecho tu amor, de día y noche Necesito amor bien a mi lado, la melancolía me está abratando Necesito amor bien a mi lado, la melancolía me está abratando Quiero tenerte amor entre mis brazos, parte mi caricia al besarte a Dios Quiero tenerte amor entre mis brazos, parte mi caricia al besarte a Dios Que me habrás hecho tu para quererte, que no puedo vivir sin tu cariño Me habrás hecho tu para quererte, que no puedo vivir sin tu cariño De noche durmiendo sueño contigo, que no puedo vivir sin tu amor mío De noche durmiendo sueño contigo, que no puedo vivir sin tu amor mío Yo te quiero con locura, tú vivirás dentro de mí Me adoro tanto amor mío, te amaré hasta morir Yo te quiero con locura, tú vivirás dentro de mí Me adoro tanto amor mío, te amaré hasta morir Te quiero con locura, tú vivirás dentro de mí Me adoro tanto amor mío, te amaré hasta morir Yo te quiero con locura, tú vivirás dentro de mí Me adoro tanto amor mío, te amaré hasta morir Agropecuaria Ruiz, polvo Ruiz ¡Viva, gueta de vaca y papa! ¡Eso! ¡Dale una vueltocita! De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá ¡Sí! ¡Dale con la puta! ¡Jove, taco! ¡Dale con la puta! ¡Jove, taco! ¡Dale duro, dale duro! ¡Jove, taco! ¡Dale duro, dale duro! ¡Jove, taco! ¡Dale duro, dale duro! ¡Jove, taco! Arriba y Abacar ¡Jove, taco! ¿Cómo está por aquí toda la gente Cómo la viene pasándola? ¡Jove!